El primer acercamiento a la poesía Mi vínculo o primer acercamiento a la poesía está dado vía materna. Mi madre, ella misma es una poeta que quizá no ha publicado su poesía pero que ella fue la que precisamente me introdujo de una manera muy curiosa no tanto a partir de la lectura de libros sino de la forma como ella misma me decía los poemas de Ramón López Velarde. De tal manera que yo crecí oyendo a López Velarde más que leyéndolo es lo que quiero decir. Fue un primer vínculo materno y del cual creo que dejó una huella importante. Podría hablar de otro vínculo pero ese sí ya como lector que fue precisamente una edición una traducción de los poemas de Baudelaire de las flores del mal que tenía mi madre precisamente en su biblioteca y que cuando yo abro ese libro y leo los primeros poemas quedo impactado. Lo que por ahí Víctor Hugo hablaba del escalofrío el frisón le llamaba, ¿no? Que se siente al leer la poesía. Mira, quizá yo un poco en esta línea materna si bien he publicado algunas plaquetes de poesía he tenido la relación con la poesía más bien de manera íntima, ¿no? Los primeros textos que yo publiqué y que escribí pues tienen ese carácter muy personal muy desde una perspectiva del sujeto, del individuo que enfrenta su circunstancia personal, existencial por ponerte un caso hay un libro que es el que tienes ahí Signaturas y en Signaturas pues publico un poema dedicado a la muerte de mi padre un poco este dolor y esta ausencia quiero decir son temas son tonos que yo abordo en un primer momento en mi trabajo poético con el tiempo ya uno quizá va diversificando así como dirían los pintores los colores de tu paleta ¿no? Sí Bueno, pues sí igual yo he escrito que no publicado del todo poemas con tonos muy diversos hay por ejemplo en los últimos años he escrito una poesía que podríamos llamar con un contenido social o hasta político pero no como una exclusividad sino como parte de esta circunstancia también personal digamos lo personal se vuelve colectivo también finalmente ¿no? Mira no creo tampoco en un punto único porque puede ser o una imagen pero cuando digo una imagen no me refiero a algo precisamente visual sino que esté asociado con un aspecto sonoro que es muchas veces a veces una palabra misma la sola palabra te despierta la imagen ¿no? o un concepto digamos la poesía está armada con estos tres elementos ¿no? una imagen un sonido un concepto y lo interesante es cómo se amalgaban estos aspectos entonces depende de la circunstancia a lo mejor te digo una sola palabra puede disparar todo un cúmulo de imágenes o viceversa una imagen te sugiere algún concepto o idea como te decía en el caso de lo político donde a lo mejor lo que importa más es este mensaje político pero no es dado en abstracto sino a partir de un elemento poético ¿no? este año tenía o tengo planeado quizá ahora sí publicar un libro porque hace mucho que no publico un libro de poesía y ya lo tengo de hecho pero el tema es Orfeo este personaje mitológico ¿no? que a través del canto a través de su poesía logra calmar la furia de los animales o incluso de fenómenos este sobrenaturales ¿no? y le dediqué un 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 poemario ¿no? que yo le llamo algo así como poesía coral como para dar a entender que es que puede ser dicho en coro o puede es un juego también entre lo oral y lo coral ¿no? y y eso me gustaría publicar un libro como ese porque como que representa un 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 momento especial en el desarrollo que yo he tenido como poeta ¿no? ojalá y lo pueda publicar la idea sería recopilar todos los demás libros pero mientras hago ese trabajo general si me gustaría publicar este texto que le he llamado Orfeo Silencioso tengo que asumir y aceptar que cuando hablamos de jóvenes en la actualidad su concepción de la poesía quizá ya no sea la misma que yo tenía cuando era joven y te voy a poner un ejemplo muy claro ¿no? ahora el aspecto de esta poesía que así se le llama ¿no? hablada dicha más que escrita todas estas tendencias del Islam y el hip hop cantar en fin han hecho que los jóvenes se alejen un tanto del texto escrito con todo lo que ello implica yo creo que en mi caso fuimos una generación yo nací en 58 pero hay quien genéricamente nos dice de los 50 ¿no? por el año por la década y todavía tuvimos la oportunidad de aunque no era tan fácil tampoco conseguir los libros ahora en internet uno se consigue muchas cosas ojalá y los jóvenes volvieran a ese placer de de recuperar el libro quiero decir la poesía como texto y como libro nos permite este diálogo silencioso con la poesía ¿no? a veces pareciera que la poesía hoy se grita se dice en voz alta lo cual está muy bien pero también necesitamos recuperar el silencio y más que la brevedad de las líneas o del del texto mismo es eso que no se dice eso que está entre líneas y que sin embargo lo escuchas y que sin embargo lo entiendes a mí me gusta mucho ese tipo de poesía ¿no?